Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jectuns. Esta es la semana 9 en la que voy a intentar dibujar comida. Y con comida me refiero a frutas, quesadillas, espagueti. Voy a empezar con una manzana. La fotografía es manzana de Eneko Castrezana Vara. Y es una fotografía que encontré a través de Creative Commons. Pueden encontrar la liga de esta y todas las demás imágenes en la descripción del video. Esta fue una semana muy frustrante. En general, ah, como siempre, la música es de Orsalí, Chilorio Funk. Decía, esta fue una semana muy frustrante. Me parece que los mejores días de mi semana fueron el lunes y el martes. El lunes dibujé una manzana. Y creo que ahora entiendo un poco más por qué... Más bien, debo decir que no entendía por qué eso de dibujar frutas era tan popular. Y pintar frutas como primer intento de pintura era tan necesario, tan popular, para la gente que está intentando convertirse en pintores. O por qué es una temática tan popular en general. Pero creo que ahora lo entiendo un poco más. Es decididamente... No fácil dibujar, pintar, comida en general. Creo que la fruta que elegí en esta ocasión, la manzana verde, fue un poco más sencilla porque... La fuente de luz es muy obvia. La textura de la manzana misma no es tan complicada. Incluso las gotas de agua que caen en la manzana no son tan difíciles de emular. Pero la verdad es que me percaté de que estuve haciendo estos estudios durante mucho más tiempo del planeado. Creo que cada estudio me tomó entre 30 minutos y una hora. Así que... Sí, fue una semana bastante... De mucha batalla. Creo que sobre todo los días 3, 4 y 5 fueron complicados. Pero sí, la verdad es que con respecto a la manzana estoy muy contento. Como vieron hice el boceto primero con lápiz y después el boceto de color. Y ya después empecé a añadir masas sólidas de color para hacer las sombras y los colores. Y después los blendé, añadí las gotas y ya. Y quedó bastante bien, creo. Incluso las gotas de agua me gustó como quedaron. Y dije, ah, esta semana va a ser bastante padre. No está tan difícil como pensaba. Creo que lo voy a lograr. Y entonces empezamos el día 2. Para el día 2 dije, bueno, ya hice una fruta. Ahora voy a hacer muchas frutas. Y aunque el resultado final del día 2 no fue lo peor. Tampoco fue tan... Agradable para mí como el resultado del día 1. Las frutas que hay aquí son, me parece que dos papayas, un chorro de bananas y una sandía. Están sobre un plato bastante colorido. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo que hice ayer. Y comencé el dibujo con el boceto general de todas estas frutas y cosas que hay aquí en este plato. Intentando... Vaya, no clavar mucho en detalles con los lápices. Pero sí definir decididamente los bordes de la fruta. Incluso dibujé ahí el plato con color. Y después les puse el color sólido. Y de nuevo, como mencionaba durante el día 1, estos dos días me ayudaron a entender por qué es tan importante hacer estudios de naturaleza muerta, dijeran. Creo que en inglés es still life y en español es naturaleza muerta. Tal vez son cosas diferentes. Pero es este... Me refiero a estos estudios como de... Casi clínicos, ¿no? De pintura, pero de... De frutas, verduras, árboles, cosas así. Creo que en mi viaje para aprender a pintar un poco mejor es de las cosas que no he hecho lo suficiente. Y creo que voy a tener que hacer mucho más porque, como verán más adelante, los resultados de esta semana no son para nada... No hablan bien de mi habilidad para pintar comida, por ejemplo. Y es que además cuando pienso en pintar comida siempre pienso en la comida que se ve en los animes y en las películas animadas japonesas. Que es comida que simplemente se ve deliciosa. Y dije, wow, sería padrísimo poder pintar comida de esa naturaleza. En ningún momento pensé que fuera a ser muy fácil. Tuve ese pequeño momento de... Ese lapso de razón cuando terminé la manzana del día 1. Y dije, sí, esto va a ser muy, muy sencillo. Pero... No lo fue. Y... Pues este... Mi primer punto de... En el que sentí que esto era muy complicado con respecto a esta imagen de la sandía. Fue al hacer el brillo que tiene en medio. Porque no me pareció que el brillo hiciera justicia con respecto a la textura misma de la fruta. Y lo mismo con las papayas que están atrás. Decidí que eso lo trabajaré un poco después. Y... Después de que me frustré un poco con la sandía. Este... Me puse a pintar como las sombras de los... De las bananas y de las papayas. Creo que... Es algo a lo que recurro cuando siento que no me está quedando bien algo. Empiezo a sombrear. Así que... No estoy molesto con el resultado del día 2. Creo que el día 2 fue un buen resultado para la imagen final en general. Pero creo que el proceso estuvo bastante accidentado. Me tardé muchísimo más tiempo el que tenía pensado en las primeras dos imágenes. Como menciono anteriormente eran... Fueron estudios como de 30, 40 minutos, una hora. Creo que el día 5 fue como hora y media. Así que... Este... Sí, definitivamente fue una semana complicada. Y que no... No me ayuda... Con el aspecto de la autoestima en... Con respecto a la pintura y al arte. Pero... Pues es parte de aprender. Así que... Hice lo que pude. Y ahí... Me gustó como me quedaron los detalles de los plátanos. Creo que... Creo que quedaron bien. Creo que podría haber difuminado un poco más el verde de la punta de los plátanos. Y... Pues sí. Ese es el resultado del día 2. Me agradó. Día 1 y día 2 no son malos. Creo que la próxima vez que haga... Este tipo de pinturas podría dibujar un poco más... El fondo sobre el que están asentados. Y ahora el día 3. Dije... Bueno. ¿Qué otra cosa es importante saber dibujar? Pan. Pan definitivamente. Así que elegí este pan que tiene... Una gran cantidad de detalles encima. Es... Ay, se me olvidó mencionar los nombres de las fotografías anteriores. La fotografía anterior, la de las frutas en el tazón, era frutas de Flavia Pardal Cunha. Y este es pan multisemilla ecológico de Mumumío. Y bueno, el... Como dice el título, el pan es multisemilla, ¿no? Entonces tiene muchísimos pedacitos de cosas encima. Y el boceto no quedó tan mal. Incluso dije, bueno, tal vez no me tarde mucho haciendo el pan. Así que también voy a añadir las hojas estas que son como de eucalipto que están atrás. Y las frutitas rojas que están más atrás. Y este... Para que no se sienta como tan rápido el proceso. Y... Una vez más estaba subestimando la complejidad del pan. ¿Cuál fue la complejidad en particular en esta ocasión? Van a ver en este momento. La línea de en medio. Esa parte de en medio del pan en donde una vez que se está cociendo en el horno se abre. Es... La odié. Creo que es la palabra real. Porque intenté hacerla. Van a ver en este video. Que si ven que está un poco lento. Es impresionante. Porque está acelerado al 1000%. Estaba intentando emular las líneas del alza de la levadura lo más posible. Y no me gustó como quedó. Así que lo borré. Y la volví a hacer. E intenté que quedara bien. Creo que también me afectó que no pude... Atinarle necesariamente el color. Para este segundo intento dije... Bueno, tal vez si hago los colores como hice con la manzana en el día uno. Los colores como en una masa de color sólida. Y después los difumino. Y empiezo como a añadir detalles. A partir de ahí tal vez eso sea una mejor estrategia. No lo fue. No lo fue realmente. En cuanto al PAN en general sí. Pero no en cuanto a ese punto medio. Digo, ya no sé si estoy siendo subjetivamente exigente con mi propio trabajo. Este... Puede ser. Pero no estoy para nada contento con esta situación del PAN. Este... Entonces ahí al estar un poco frustrado con el PAN lo que empecé a hacer fue... Las semillitas. Las semillitas de... No sé qué sean. Creo que son popisits. Y... Después empecé a difuminar el... La parte de en medio. Dije, bueno, tal vez si lo difumino puede verse mejor. Pero... No... No se ve bien porque... Son líneas muy sólidas. Las que están en medio del PAN. Entonces no... No quedaron bien. Así que como ven me frustré y lo borré. Lo borré todo. Otra vez. Sí, el día 3 no fue fácil. Fue bastante complicado entender cómo funciona esto. Bueno, no lo borré. Sino que lo difumine completo para intentar que adquiriera ese color mezclado de la masa. Y luego empecé a dibujar de nuevo las líneas de en medio como si fuera la geografía del PAN. Intenté pensar en eso como un mapa, ¿no? Y empecé a añadir como diferentes detallitos ahí de color un poco más claro. Pero nada... Nada me satisfizo, ¿saben? De manera concreta. Creo que es el problema. Y entonces dije, bueno, voy a dejarlo ahí porque si no voy a tardarme horas haciendo esto, intentando descifrarlo. Y ya me estaba empezando a frustrar un poco. De nuevo es parte de aprender. Y empecé a hacer entonces las semillas. Empecé a dibujar... Bueno, a hacer los puntitos que son las semillas. También me percaté de que llevaba muchísimo tiempo haciendo esto. Y dije, bueno, ya es hora de seguir adelante. No puedo clavarme tanto tiempo en esto. Y... Pues sí, hice las semillas. Empecé... Regresé un poco al centro, añadí algunas sombras o lo que yo pensaba que funcionaría. Y ya dibujé la rama de eucalipto. Bueno, le puse el color al eucalipto y el color a las frutitas que están atrás. Y... A lo lejos no se ve mal. El pan no quedó mal, creo. Pero no quedó como en la fotografía. Ahí como ven dibujé a un Jectuns enojado diciéndome. Porque no me gustó. No me gustó el resultado, pero bueno. Es lo que es y voy a tener que dibujar más pan. Es como hacer pan. Para hacer pan hay que... Para volverse bueno haciendo pan hay que hacer mucho pan. Y lo mismo para dibujarlo. Después decidí hacer esta imagen para el día 4. Que es... Queserillas with pollo asado. De... Mike Seichang. No sé cómo se pronuncia necesariamente su apellido. Que son quesadillas de harina con la salsa. No sé quién pone la salsa en las quesadillas de esa manera. Pero... Por lo general digo. Yo recomiendo poner la salsa adentro de la quesadilla. Es mejor y no te ensucias los dedos tanto a la hora de estar comiendo. Creo. Pero bueno. Decidí hacer esta imagen tanto porque son quesadillas. Y porque estaba como esa pila de pollo asado al lado. Al lado. No al lado. Y creo que... Bueno. Ahorita verán cómo quedó el intento final. Pero... También porque dije, bueno. Está la salsa encima de las quesadillas. Por alguna razón. Pero es una buena forma de practicar líquidos. Líquidos en comida. Y creo que aquí es donde todo se vuelve un poco menos... Claro. Para mí. En cuanto a la pintura y al dibujo de comida. Porque... Al no ser sólidos... A la hora de pintarlos. Esta fue mi experiencia. Fue que... Al no ser sólidos. Añadir mucho detalle... Los hace parecer sólidos. Pero... No añadir suficiente detalle... Los hace ver planos. Entonces... Me costó mucho trabajo encontrar ese balance. Entonces... Hice... Los colores base de todo el... El platillo. Y... Bueno. Las manchas esas que salen cuando... Cueces las... Este... Las tortillas. O cuando las pones en el sartén. Y empecé a sombrar la salsa. Intentando emular lo más posible... El color de la sombra. De la fotografía. También difuminé este asunto. Pensando que suavizar... Los bordes de las sombras en el líquido. Podría... Hacer del... De la imagen algo un poco más... Reconocible. Y me clavé un buen rato haciendo ahí... La... La salsa. ¿No? Añadiendo los brillitos. Este... Intentando que la quesilla quedara bien. Pero... Me clavé a tal grado con la salsa que... Se me fue la onda con respecto al resto del dibujo. Entonces... Como verán al final del... Del... De la pintura acelerada. Esa pila de pollo... No quedó bien. Se quedó como... Una masa de color... Sólido. Y... No... Creo que parte de mi error fue que... No estoy muy seguro de cómo taclear... Estos... Este... Grupos de... De... De comida. Estos grupos como de pedazos... Am... Sólidos. Porque... Me cuesta trabajo mantener... Eh... En la cabeza el... El... El nivel de detalle y el... Este... La diferencia entre cada uno de los elementos individuales. ¿No? Quiero que sigan siendo elementos individuales en lugar de una... Ah... Pila de pollo. Pero... No creo haberle dedicado el suficiente tiempo. Y como dije... Me clavé mucho haciendo las quesadillas en sí. Ah... Pero... Ni siquiera las quesadillas quedaron bien. Ah... Entonces... Fue... No fue un mal intento. O sea... Ahorita que lo estoy viendo... En retrospectiva. Ah... No quedó mal... Pero no quedó bien. Y creo que esa es... Esa es la frase que resume... La semana en general. No... No me quedó mal. Pero no me quedó bien. Y es... Es un paso más, ¿no? Entonces ahí puse otro mono molesto que está diciéndome. Porque... Sí, tuve que dejar prendida la capa del boceto. Para que se entendiera que era una pila de pollo. Porque no... No más no me quedó la pintura. No... No le eché muchas ganas. Ah... Tanto porque me había tardado mucho tiempo ya con las quesadillas. Como porque... Me frustró no entender cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que voy a tener que... Ah... Reducir mis expectativas. E intentar hacer una sola cosa. Por ejemplo, en lugar de hacer las quesadillas y el pollo. Puedo hacer nada más el pollo. Y... E intentar entender eso. Creo que... Fui muy... Este... Codicioso con lo que quería aprender. Y ahora estoy dibujando... Eh... Un plato de espagueti. Que se titula... Um... Spaghetti with... Uh... Acordium potato. De... K-Food Addict. Eh... Y... Es un concepto similar al de las... Al de los pedazos de pollo del día 4. Um... Tenemos todos los elementos individuales que son cada... Cada espagueti individual. Tenemos la salsa encima. Tenemos los pedazos como de... No sé qué será eso. ¿Albaca? No. Um... Este no es perejil. Es el otro. La otra cosa que parece perejil. Este... Y... Y es otra de estas situaciones en las que me estoy enfrentando a algo que tiene... Más complejidad. De la que estoy listo... Uh... A... Este... A realizar. Uh... No sé si me explico. Tenemos por un lado las papas que en sí... Tantas líneas y tantas cosas son... Es un poco difícil mantener... Eh... Eh... La idea... Mantener como... Cuenta, digamos, de todo lo que está pasando en las papas. Como para añadirle encima de eso el asunto del espagueti. Entonces lo que hice con el espagueti fue dibujar... Todo muy sucio. Luego hacer como un... Sucio un poco más limpio. Uh... También quise dibujar el tenedor porque dije... Bueno, ¿por qué no? Es un objeto y... Tuve una semana de objetos y no dibujé ningún tenedor. Así que ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Um... E intenté que quedaran bien las papas. Um... Algunos de estos dibujos de esta semana... Um... Habrían quedado mejor tal vez solamente como bocetos. A lápiz o a pluma. En lugar de pinturas. Um... Pero fui... Fui codicioso con... Con mis objetivos y creo que... Creo que fallé. Este, pero... Um... También creo que aprendí. Um... Y ahora una vez que ya terminé de... De hacer como el boceto en sucio. Eh, perdón. En limpio. Estoy... Pintando el... El... La salsa. Eh, como con colores sólidos. Intentando que quede... Um... Discernible y bien. Y estoy pintando también los... Los herbajos que están encima. Um... Y en general... Y en general... Me pasa... Pues como mencioné en el día 4 que... Intenté hacer muchas cosas... Para las que no estaba listo. Um... Ahora estoy haciendo ahí las papas, el tenedor, ahí los colores sólidos. Me harté un poco de intentar hacer como cada... Um... Y... No lo sé. Ah... Estoy... Como dando bastonazos de ciego porque... No... No supe cómo aproximarme la salsa. Fue como con las quesadillas. No... No supe exactamente qué hacer con ello. Entonces... Empecé a pintar como... En una capa diferente. Empecé a hacer las sombras. Empecé a hacer los brillos. Um... Eh... Hay varios... Varias tonalidades diferentes de rojo. En la salsa del espagueti, por ejemplo. Y no... No las había definido. En primer lugar. Que creo que debí haberlas definido antes de empezar a pintar el resto de las cosas. Pero... Para cuando llegué a este punto. Creo que ya llevaba como una hora dibujando el espagueti. Lo crean o no. Eh... Fue un proceso muy lento, la verdad. No había dibujado comida. Y... Tengo como esta... Visión idealizada de la comida... Um... Dibujada por... Este... Los artistas de... Um... En... En anime y en películas. Que se ve deliciosa. Me acuerdo incluso de... Una película de Goofy. En la que están comiendo pizza. La pizza se está derritiendo. Y se ve increíble. Que pues... Está muy en trabajo como de los... Animadores. Como de quien haya diseñado esa pizza. Que quedó maravillosa. Este... Um... No estoy del todo contento. Ahí intenté discernir las debesas rodajas de la papa con colores más oscuros para que se viera como donde fue cocida más. Um... Intenté añadir ahí... Este... Diferentes tonalidades en los espaguetis para que se viera como esa textura que tienen más salsa que otros. Tienen más líquido que otros. Intenté añadir sombras. Um... Que creo que no... No... No conseguí... Aplanar. Y bueno pues esa fue... Esa fue mi semana 9 de Dibujan Diario. Mucho aprendizaje. Les agradezco mucho que hayan estado. Y los veré el sábado para otro sábado variado. Les agradezco mucho que hayan estado.